Y por todo el bulevaré, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con mani el cañá, a la respalda de sores enconectados Y me reten a Acapulco, y se pego los sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto Y una glockzona que va conmigo, siempre lista para un susto